En el transcurso de esta semana el gobierno dará a conocer las nuevas tarifas del diésel industrial tras la eliminación de ese subsidio. Así lo confirmó el secretario de la presidencia, Eduardo Jurado. Tenemos las reacciones al respecto. La industria pesquera y camaronera, ante el anuncio del gobierno de eliminar el subsidio del diésel de uso industrial en forma gradual, advierte que causará pérdidas de competitividad con los mercados internacionales al incrementar los costos de producción. Eso sería causarle un perjuicio tremendo a un sector que le entrega al país 1.540 millones de dólares en exportaciones. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, no defiende los subsidios, pero insiste que deberían ser focalizados. No se puede poner en riesgo la sostenibilidad de dos sectores por eliminar un subsidio puntual. El incremento sería efectivo esta semana. Estimaríamos nosotros que para este miércoles o jueves estaría listo el tarifario. Esto no es vía decreto, es simplemente un acuerdo del Ministerio de Energía, del Ministerio de Hidrocarburos. La medida no afecta al diésel utilizado por el transporte. Está súper bien para los transportistas porque cada día transportamos gente y pensaría que es algo inormal. La decisión forma parte de un plan de medidas económicas anunciadas por el gobierno el pasado 21 de agosto, que incluyó también la eliminación del subsidio a la gasolina super, incentivos fiscales y ayuda social. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.